¡Gracias a Dios! ¡Tenemos la mano, oh gente, diga el Cristo está aquí! ¡Cristo está aquí! ¡Cristo está aquí! ¡Amén! ¡Jesús está aquí! ¡Gracias Señor por estar aquí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay una canción popular en inglés, ya medio viejita, que dice Yo veo a los niños, lo veo crecer, y ellos van a saber más de lo que nosotros hemos sabido hasta ahora ¡Amén! Yo considero, por ejemplo, una Zoe que la veo por ahí ¿Saben que yo he visto Zoe que tratando de agarrar celular? Y que es entretenida así con celulares Le gusta eso, le gusta que la entretenga A él le gusta ver unos programas, la televisión Y no le gusta lo comercial No 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 Hay que quitarle los niños Sacaría es igual, ¿verdad? Que mira en YouTube Saben que en YouTube, ya siendo como él, también hay anuncios por ahí Cuando llega el anuncio, te como ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿A dónde está mi entretenimiento? A mi país Verdad, estamos en una era así de entretenimiento Que han proclamado esta era, la era de oro para la televisión Porque hay tanta programación, tan buena No sé si a veces usted se ha cansado Ha mirado la televisión O su teléfono, el diente Y después de un diente, yo como que Ya está medio aburrido con la televisión En vestido de Dios Hay unos pasados tiempos en esto o en lo otro Y después de un rato, como que Quizás yo estoy solo, solo En eso Hay otros que están sintiendo las mismas cosas ¿Alguien se ha sentido así como medio aburrido? No No, no, ve A ver, mucha Quizás va a dar su trabajo Aleluya, gloria a Dios Va a su trabajo Y va, va, va Se monta y entrega Su monta y su carro, ¿verdad? Y todos los días va a pagar Y a la misma hora Y nos sentamos allí en el trabajo Y la misma cosa todos los días Quizás usted dice, pero Mirando a la misma gente Haciendo la misma cosa Todos los días ¿Qué será de mí? No, nadie aburrió en el trabajo Yo, yo soy el mundo quizás O un matrimonio, ¿verdad? Que comienzan con fuego artificial Y brotándose en el trabajo Y después de 10 años 20 años Uno se despierte y dice Aquí está esta Aquí está esta No, nadie aburrido en el matrimonio No Aleluya Nadie aburrido en medio de cualquier que sea Una cosa que se supone que sea algo entretenido Quizás ¿Alguien está conmigo? Quizás En la iglesia Vamos a volver a eso Pero hay uno en la Biblia ¿Verdad? Que menciona Precisamente esto De lo que nosotros Estamos hablando Aleluya Gloria a Dios Escucha como dice un tal Salomón Aleluya Y no sé si conocen a Salomón Salomón es de la historia de Israel Israel era una nación que no existía Hasta que Dios no le dijo a un individuo en particular Yo quiero que tú vayas a otro sitio Yo voy a formar una gente nueva contigo Y pasaron la generación hasta que eso era Un reino allí muy glorioso Gloria a Dios El tercer rey Este reino glorioso de los judíos Que había comenzado Dios Era junto a Salomón Y Salomón Dios le aparece Y le dice Ok tú estás comenzando Píjame algo y yo te no voy Y me esperaría que él dijera A la mi fruquesa A la mi seguridad A mi país Él dice Yo soy joven Y creo que necesito sabiduría Para Ser rey sobre esta nación Tan grande Y tan subida Gloria a Dios Señor le dice Mira tú como que Me pediste bien Y lo que tú me estás pidiendo Yo te lo voy a dar Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Yo le dice Tú como que Me pediste bien Y te voy a dar Eso lo que tú me estás pidiendo Sabiduría Tan solo Requiero Que tú no te vayas Tras otros dioses En otra ocasión Se le aparece Una vez más Y le dice Mira Recuerda usted De la sabiduría Que yo te di De la promesa Que tú y yo no hicimos Tan solo necesito De que tú No sigas Busques O alabes A otros Dioses Salomón como que No murió Mucha cabeza Y él se adoró A otros dioses Por la cual El reino Fue dividido Sin embargo El reinado De él Eso fue Digamos Al final De su reinado Durante su reinado Se conoce Se conoce como La era De oro Israel De todo el dinero Y todas las construcciones Que Salomón Pudo hacer Porque la gente Porque la gente Venía de todos Los sitios Para poder hablar Con este rey Sabio Este hombre Tenía tanto dinero Uno de los más Rijos En la historia De la humanidad Salomón Y él dijo Y él dijo Que ese dinero Le dio la habilidad A él Hacer todo Lo que él quería Muchos fiesteos Muchos parties Él lo hizo Todo eso Hacer mucho edificio Él lo construyó Muchos jardines Él lo hizo Estudiar mucho Él estudió Más que todito Escribir libros Él escribió Más que todito Júscate una cosa De hacer Y Salomón dijo Yo hice todo eso Más que todo Y tú te Porque yo tengo El dinero Para hacerlo Todo eso Escucha Como dice Este hombre Que tuvo La habilidad De hacer las cosas Que nosotros soñamos Si yo tan solo Tuviera un poco Más de dinero Para construir La casita Que yo quiero O si tuviera Un poco más Así para poder viajar Como a mí me gustaría Viajar ¿Me entienden? O si yo tuviera El dinero Para poder conseguirme El esposo O la esposa Escucha como dice Salomón Que si tuvo El dinero De hacer todas las cosas Que usted quiere hacer Escucha lo que él dijo Iglesia 3.1.9 Dice Que en el nombre De Dios Venimos por vos Amén ¿Qué es? Lo que antes fue Lo mismo que habrá De hacerse Y no hay Nada Hay algo No hay nada Nuevo bajo el sol ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá De hacer ¿Qué es lo que Ha sido hecho? Lo mismo que habrá De hacerse Y no hay Nada bajo No hay nada Nuevo bajo el sol La vacancia a Jesús Cualquier cosa nueva Que tú te puede imaginar Hacer O inventar O entretenerte Y eso está viejo Tú piensas Que tú te lo estás inventando Y eso está viejo Y tú es medio aburrido De la misma cosa Una y otra De Pero no Nadie se ha Sentido así Hasta quizá En la misma Iglesia ¿Verdad? Como llegamos al servicio Y cantamos Esa misma canción Y nos paramos Y después nos sentamos Y Y oímos De la misma cosa Sí, también Jesús nació Y después Crucificado Y Sueño Sí, resucitó Y está sentado En gloria Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Yo creo que ya Yo he oído eso Yo he oído eso Antes Como medio Aburrido Y la pregunta es ¿Por qué sería eso? Que uno anda Aburrido Quizás en la iglesia Y déjeme decirle Quizás Si en la iglesia Definitivamente Afuera de la iglesia ¿Verdad? Usted ve a esa gente Que se están gozando ¿Verdad? No le den envidia hermano Que esa gente No se está gozando tanto ¿Verdad? Sí Si usted va y le pregunta Ok Yo acabo de escuchar Un testimonio de uno Que dijo Mira yo estaba en lo más alto Y cuando terminé de eso Me sentí vacío Si yo fuera una esa gente ¿Verdad? Que estoy trabajando duro Y en el fin de semana ¿Verdad? Vamos para el club Y Y pasen de la bebida Le aseguro que después de 52 semanas De eso El amigo me dice Mira Tú vienes esta noche Delante del fin de semana Porque estamos cansados La semana Y nos vamos a cortar el golpe Y yo le digo Yo no creo que voy Ya yo como que me cansé Del mismo Y vamos a dejar eso por ahora Porque ya lo mismo Tanto para aquí So Definitivamente No le tenga envidia A la gente del mundo Ellos también están sufriendo A donde ellos están Pero nosotros Donde nosotros estamos Que quizás hemos encontrado A Jesucristo ¿Cómo puede ser posible Que aquí en la iglesia También Quizás uno sienta Un chin de Aburrimiento Quizás la misma canción Y quizás el mismo sermón Y el mismo hermano Si Dios te bendiga Yo no sé si yo vuelvo A la semana pasada Alabado sea Dios Y yo quiero Hacer notar De que yo creo que ¿Estás unido? Amén Yo creo que es posible Escuchar el Evangelio Y sentir La convicción Del Espíritu Santo Decidirse para Cristo Sin ver todo De lo de Dios Es posible Eso es posible Quiero un ejemplo En la Biblia En el Viejo Testamento Y quizás uno de los libros Que más temprano Se escribe El libro de Job Quizás lo he escuchado Anterior Es un libro En el cual hay un hombre Que dice Dios Cuando usted escucha Job decir Que mira Yo no he hecho nada malo Él no está mintiendo Dios de los primeros capítulos Dice mira Aquí está este hombre Que yo para paseando Aquí está este hombre Que él es bueno y perfecto Aleluya Cuando Job dice Que yo no he hecho nada malo Él no está mintiendo Dios Dice un amén a eso Amén Pero como comienza la historia Este hombre Verdad Con mucha tierra Muchas propiedades Muchos de todos Verdad Y en un momento Se le quemó Y se le fue todo Y hasta la salud Y la esposa Se queda sin nada Y los amigos Llevan de él Para consolarlo Entre comillas Consolarlo Y el libro Es básicamente Una conversación Entre él y sus amigos Y ellos tratando De averiguar Obviamente Tú hiciste algo Por lo cual Te vino este mal ¿Sabes nada? Porque qué fue lo que tú hiciste Para que te llegara Todo este mal Y él dice Pero yo no he hecho nada Y ellos hablan Para atrás y para adelante Hasta que llega Dios Y dice Una vez más Esto es la versión De la Biblia De Adel En 2019 Está revisando la Biblia Él dice Pero bueno ¿Ustedes están Por qué no? Pero yo ¿Cómo te voy a hablar Para ti? Ya que a ustedes Les gustan Hablar muchas cosas Y hacer muchas preguntas Déjame yo preguntar A ver si te pueden contestar Y entonces Dios comienza A hacer una serie De preguntas La cual nadie Tiene una respuesta Y al final De la encuesta Varias de preguntas Que Dios le hace A Job Dice En Job Capítulo Capítulo 42 Verso 5 Yo Perdón Yo parafraseando Le dicen perdón Porque antes Yo Yo había habido De Dios Pero ahora Yo creo De Dios Ahora Mis ojos Se ven Ya está Aleluya Ya quita este hombre Bueno Que conoce a Dios Pero aparentemente No había visto Todo de lo de Dios Me sigue En el pensamiento En Lucas Capítulo 24 Vemos a Jesús En el camino Al maduro Una de mis Porciones favoritas Así yo creo Que yo digo Que yo digo eso Para la mayoría De las porciones Me gusta la Biblia Amén En esta porción Hay un Jesús Resucitado Todos sus discípulos Están caminando Lamentándose Y él como que Lo ve a él llorando Y él se pone triste También así como El chiste De este De Aaron Llega con ellos Y ellos están Condonidos Y él viene como A estar en dolor Con ellos Dice ¿Qué es lo que Está pasando? Y él le dice Pero el Señor Es el único Que no sabe No, no, no Cuéntame De un tal Jesús ¿Qué es lo que está hablando? De un tal Jesús Que él estaba haciendo Todas las cosas Del Mesías Pensaba ¿Dónde tiene que ser Mesías? Y hacen tres días Que lo mataron ¿Sabes cómo le responde Jesús? ¿Qué? Porque La manera incorrecta Yo creo De interpretar Ese pasaje De Jesús En el camino En Maos Es como que Hubió una cosa Sobrenatural Cuando ellos Luego comen Que Dios Les abre los ojos Y por eso ¿Verdad? Por algo espiritual Ellos no veían Pero no creo Que es así Yo creo que Si uno lee el pasaje Uno se encuentra ¿Por qué Ellos no podían verlo? ¿Por quién él era? Que no conocían ¿Verdad? Ellos Dicenme Ya hace tres días Que se murió Jesús le dice Yo parafaseando A él que ustedes No cree en nada Ustedes no conocían La Escritura Ya sé Ya no se había profetizado De que el Mesías Ya no se había profetizado De que el Mesías Iba a entrar En sufrimiento Antes De entrar En su gloria Y dice Y dice Que entonces Jesús Comienza A abrirle La Escritura Es decir A explicarle Yo quisiera Un placer Él comienza A A exponerle La Escritura A explicársela Él vio Un testamento Todos ellos Es solo Después de ello Ver la Escritura Creerla Que luego Dicen Pero espérate Este es Jesús Verdad Son seguidores De Jesús Sin embargo Como que no Lo habían visto Y la clave Del pasaje Era Porque eran Incrédulos No querían A ese tipo De Jesús No querían Ese tipo De Mesías Querían otro tipo De Mesías Verdad Como se esperaba Mucho en el primer siglo Uno que viniera Conquistando El rayo De hacer la cabeza A los romanos Y controle Geopolítico Pero Jesús Ya había Dios Ya había hecho eso Antes Con Moisés Verdad Estaban en Egipto Y el pueblo De Dios Está ahí Subyugado Y maltratado Y viene Dios Y salva De ese opresor Geopolítico Del faraón Pero cuando llega Jesús Él no viene A tumbar Un rey Verdad Esto no es un Tumba Del gobierno ¿Cómo se llama? Verdad Esto no es un golpe De estado Que vino Dios Encarnado A hacer No, no, no Esto es un golpe De espíritu A librar Las altaduras Del alma Del ser humano Ese tipo De Mesías Es Jesús Y para eso Él necesita Sufrir En nuestro lugar Ser el sacrificio Perfecto En nuestro lugar Para nosotros Tener vida eterna Una relación Con Dios Cuando uno Lo ve como tal Cambia una cosa Gloria a Dios Puedo seguir Con los ejemplos Con los ejemplos Hermanos Las epístolas De Pablo Ellos son cristianos Cristianos A lo cual Pablo le dice A los santos En tal y tal sitio Quizás Mis favoritos De citar Son Los de Corinto Porque eso Es lo más Cabezadura Que había Porque Pablo Le tiene que escribir Como tres o cuatro Cartas Para ver si Ellos se arreglan Una de esas cartas Que no está en la Biblia Que se llama La carta De lamento De lloro Porque le cae Tan duro Con la corrección Que le cae encima En la segunda epístola Aquí en la Biblia De la que si tenemos Le dice Mira yo Quizás yo Que quiero escribirle así Quizás Hasta lo visite Para darle un abrazo Porque Sin embargo Ellos son cristianos Él los llama Santos Yo creo que Es posible Escuchar el Evangelio Sentir la condición Del Espíritu de Dios Y decidirse Para Cristo Sin ver Todo de lo que Cristo es Y creo Que es eso Lo que ocurre Algunas veces En las iglesias ¿Verdad? Adón ¿Verdad? Cuando escuchamos El Evangelio Alguien nos dice Alguien murió Por ti Quiere salvarte A ti Quiere darle valor Y significado Eterno ¿Verdad? Se llama Jesús Ven y acérdalo Y uno dice Pero Claro que yo me siento Vacío adentro Claro que yo me siento Culpable de todos los errores Que yo he hecho adentro Wow Y Dios quiere perdonarme En la persona de Jesús Con el sacrificio de Jesús Algunos de nosotros dijimos Claro que sí Claro que sí Incrímeme Una versión Ayúdame yo Sin embargo Pasó un poquito De tiempo Y después Quizás En la iglesia Si no me creen Hermano Yo lo he visto Con mis ojos Yo predicando Yo predicando De la gloria De Dios aquí Y la gente Me parece la cara Que adiós Aleluya Que lindo Jesús Entre paréntesis ¿Verdad? Quizás porque vivimos En un país tan libre En el cual el evangelio Es permitido Eso es así ¿Verdad? Quizás si tuviéramos Unos países O el evangelio Un poco más ilegal Quizás no fuera así ¿Verdad? Porque la vida Está en peligro Todo el tiempo ¿Verdad? Uno no está tan aburrido Cuando sabe Te puede matar En cualquier momento Pero eso no necesariamente Tiene que ser mal Que no estemos perseguidos ¿Verdad? Si nos persiguen Nosotros crecemos más ¿Verdad? Pero si no Se nos persigue También nos da Oportunidad de crecer Y enseñar Y predicar Y etcétera ¿Amén? ¿Amén? No hay ese peligro De caer en ese aburrimiento Aún es en la iglesia Aleluya, santo Y hermano Yo quisiera Someterle la idea ¿Verdad? Amén Yo quisiera Someterle la tesis La idea De que quizás Estás aburrido O aburrida Porque no has visto A Jesús Santo La cruz O una visión Del reino de Dios ¿Me permite Que yo repita eso? Amén Quizás Estás aburrido O aburrida Porque no has visto A Jesús En toda su gloria La baja doce a Dios Quizás no has contemplado Visto La cruz De Cristo O quizás No has visto Una visión Ponte lo lente Quizás no has visto Una visión Del reino De Jesús Es enteramente Posible Que eso Ha ocurrido Aleluya Y gloria Sea A Dios Aleluya Y gloria Sea A Dios Al momento hermano Cuando estaba Contemplando El evangelio De Juan El capítulo 17 Alguien lo ha leído Gloria a Dios El evangelio De Juan Y el capítulo 17 Dicen que Es el lugar Santísimo Del Nuevo Testamento No el libro entero Sino el capítulo 17 Ahí encontramos Una conversación Entre Miembros De la Trinidad Eso es un sitio Amén ¿Se entiende? Si usted está Contemplando En Juan Capítulo 17 Y el verso 24 ¿Verdad? ¿Cuántos años Tú tienes En el evangelio? ¿Cuántos años Tú tienes Siendo cristiano? ¿Cuántas veces Tú has leído La Biblia? Amén O quizás ¿Cuántas veces Tú has leído El mismo capítulo O escuchar El mismo sermón O cantar La misma canción Y ya yo como Que me sé esto Y estoy como Medio aburrido Quizás no voy El próximo fin de semana ¿Usted ha leído Juan capítulo 17 En Juan capítulo 17 En el verso 24? Amén Dice ¿Verdad? Tú me amaste Un momento Amén No se lo pierda Tú me amaste Eso es Jesús hablando Dios el Hijo Hablándole a Dios el Padre Dice Mira Tú me amaste Antes Antes De la fundación Del mundo Dice Tú me amaste Antes De la fundación Del mundo ¿Verdad? Antes de que El tiempo Y el espacio Fueron creados ¿Verdad? Los planetas Las galaxias Todos los cosmos Como nosotros Lo conocemos Antes de que El tiempo Dice El primer momento El primer día El primer segundo Antes De la creación De todo En esa eternidad Pasada Existía El Dios Trino Padre Hijo Y Espíritu Santo Y uno pensaría ¿Verdad? ¿En qué tan En qué tan Esa tres gente? Desde la eternidad No quedan aburridos Ya una eternidad Ya juntos Jesús dice Mira ¿De qué era Lo que contemplaba El Padre? ¿En qué pensaba El Padre? ¿De qué no se cansaba El Padre? La palabra Dice Juan Dice De 24 Tú me amabas Antes de la fundación Del mundo Amén Gloria a Dios So Imagínese A Dios Padre Que es Omnisciente Él sabe Todas las cosas Y Él En la eternidad Esa pasada No se aburría Contemplando Y amando A Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y gloria a Dios Él olvidó Cuando hace esa vuelta Aleluya Gloria a Dios Si no me permiten Aquí si usted Decide algo De parte de Dios Hace una vuelta Amado Más cristiana Gloria a Jesús En esa eternidad Pasada Dios Padre Ocupaba Su mente Contemplando En relación Amando A Jesús Y aparentemente No estaba Aburrido De eso Tú me amabas Antes de la fundación Del mundo Dios Padre Contemplando El Hijo Por una eternidad ¿Cuántas cosas Habrá de contemplar De Jesús? ¿Verdad? Que ese Dios Padre Que conoce Todas las cosas Podrá tener Una eternidad Para contemplar Yo no sé Si usted está Escuchando Los términos Que yo estoy diciendo Estamos hablando De un Dios Que lo sabe todo Y no se cansa De pensar En un lado Jesús Dios El Hijo Que interesante Sería Jesús Dios El Hijo Que un Dios Omnisciente No se canse De pensar Y contemplar El Hijo Alabado Dios Aleluya Mi alma Alaba al Santo Aleluya Escucha como lo dice El teólogo Escucha como lo dice El teólogo De Escocia De hace un tiempo James Stewart Hablando de Jesús Jesús era El más manso Y humilde De todos los hijos De los hombres Pero habló De venir Sobre las nubes Con la gloria De Dios Amén Él era tan austero De que los espíritus Madinos Y los demonios Gritaban de terror Ante su venida Sin embargo Sin embargo Era tan genial Encantador Y accesible Que los niños Le encantaba jugar Con él Y los pequeños Se acurrucaron En sus brazos Su presencia En la inocente Alegría De una boda En un pueblo Era como la presencia Del sol Nadie era tan compasivo Con los pecadores Pero nadie Habló palabras Tan ardientes Y fuertes Sobre el pecado Aleluya Una caña Mayugada Que no quería descanso Toda su vida Fue amor Pero En una ocasión Exigió los fariseos Como esperaba Escapar De la condenación Del infierno Era un soñador De sueños Y un vidente De visiones Aleluya Sin embargo Por puro realismo Él ha derrotado A todos Nuestros realistas Más rígidos Él era Un sirviente De todos Lavando los pies Amén De sus discípulos Pero magistralmente Entró en el templo Y los vendedores Ambulantes Y los gambistas Cayeron sobre uno Otro Para alejarse De la locura Y el fuego Que vieron ardiendo En sus ojos Él salvó a otros Pero al final Él mismo No salvó Él salvó A otros Pero al final Él mismo No salvó Ahí está Y nada En la historia Como la unión De contrastes Que nos confronta En los evangelios El misterio De Jesús Es el misterio De la personalidad Divina ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Jesús! ¡Qué lindo el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo el Señor! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Si tú te aburrido Con eso De aquí en la iglesia Que quizás Tú no has visto A un tal Jesucristo De Nazaret ¡Aleluya! Yo te reto A que tú Busques un poco De este Jesús De Nazaret Hermano Este hombre Llegó al mundo Este Dios En carne Llegó al mundo Y puso el mundo Boca abajo Nunca más Las cosas se hicieron Así como era antes Cuando él llega Todo cambió Si no me crees Todavía Me dimos el tiempo Por él En el año 1019 En el año De nuestro Señor ¡Aleluya! ¡Y es! ¡Amén! Hasta el tiempo Me dimos por él ¡Amén! Si usted está Morido Porque yo no creo Que usted ha visto Yo no creo Que usted ha considerado Un tal Jesús de Nazaret Que la historia Dice que murió Pero resucitó ¡Aleluya! ¡Y es! Resucitó No porque nadie Oró por él Y dijo Yo voy a entregar Mi vida ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Tú no conoces Tú no conoces Gente así Tú no conoces Gente así Gloria a tu nombre Jesús Predique Pastor Yo no siempre grito Pero Si está hablando De Jesús Hermano Espérate ¡Aleluya! Si usted está Grito Hermano En la iglesia Quizás Y la cuestión De que usted No sea salvo Pero quizás No has contemplado La cruz de Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La cruz de Cristo A donde el autor De la vida Se murió ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 La cruz de Cristo A donde todo el amor De Dios Es derramado La cruz de Cristo A donde todo el juicio Y la ira De Dios Es derramada ¡Oh! ¡Aleluya! Por la cruz de Cristo ¡En la cruz! ¡En la cruz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Qué lindo Jesús! Él llega a la cruz En esta cruz De Nazaret Y hace lo que nadie más hace Pero a ustedes le gustan Conquistar Yo era Conquistar La muerte El pecado La maldad El sufrimiento ¡Gloria! 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 ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! 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 oh mi alma alaba la gloria de Dios bendito ser creado en tu alma si usted está burrito hermano en la iglesia es porque yo no sé si usted ha acogido una visión ay pídale a Dios una visión puede ser durmiendo puede ser despierto puede ser por la televisión yes amén ay pida una visión alguien ha vivido en la tierra no hay otro sitio donde vivir alguien ha visto como es esto alguien ha pagado un puerto una vez en su vida alguien ha luchado con un vecino o con la renta o con la violencia nadie lo ha robado aquí antes nadie nunca lo ha atracado hay a mí sí cinco veces en Puerto Rico alguien quizá está cansado de prender la televisión y ver verdad que otro en un encuentro con una policía y le dio un tiroteo y se me halló él y su hermano y tenían 17 años tanto no es el como tanto en la vía en un caso ese que si en México que si un carro que si una familia de siete y que nada uno considera esos demócratas que siempre están cometiendo errores o esos republicanos que siempre está cometiendo errores o ese Obama o ese Trump o alguien ha visto que los políticos que se equivocan y cuando hay las elecciones te prometen todas las cosas pero luego cuando están haciendo tú dices pero políticos que pasó ay no perdón ¿Alguien ha visto una madre soltera tratando de sobrevivir verdad con cinco muchachos y no tiene babysitter para ellos y está tratando de trabajar para ponerle comida pero a la misma vez el a uno está enfermo el otro tiene tuberculosis de Charles Templeton él ve una revista con un niño de África que se le ve en la cotilla del hambre alguien ha visto la experiencia humana y se ha dicho pero ¿cómo y por qué? en medio de todo eso llega un tal Jesús de Nazaret y dice arrepentidos ustedes ya hicieron los reinos suyos ustedes no sirven si ustedes son reis ustedes no sirven es así de simple ¿verdad que sí? lo que sabemos es hacer guerra y matarnos y hambre y necesidad y opresión y justicia eso es lo que nosotros conocemos y hacemos y en medio de eso llega un tal Jesús de Nazaret y nos dice arrepentidos porque ha llegado el reino de Dios aquí tenemos un reino donde no hay sufrimiento aleluya vea ese libro de Apocalipsis si no me cree aquí hay un reino donde no hay sufrimiento aleluya y si hay una lágrima Dios está ahí mismo para secarla hermano no hay enfermedad no hay muerte aleluya gloria al Señor aleluya donde la gente se quiere en un adulto aleluya donde la esposa quiere el esposo y los hijos a los padres y hay respeto mutuo el uno con el otro y a donde mira tú te estás mudando y déjame ayudarte con esa caja mira y hay un niño desamparado y yo lo recono y yo lo adopto porque aleluya en el reino de Dios están con nosotros tú y Satanás río porque tú no has cogido una visión del reino de Dios amén es completamente boca abajo a todo lo que tú has visto en este mundo hermanos y si tú quieres tener una victoria en tu vida trata lo voy a invitar una vez más en unos minutos verdad pero trata de inyectar este mundo tu mundo gloria a Cristo con el reino de Dios yes amén gloria a Dios tú verás cosas que tú nunca habías visto en tu vida la razón que nosotros hacemos esto es porque no hay algo más glorioso más hermoso más excitante que ver el reino de Dios impactar una vida impactar el ser humano amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios quizás estás aburrido porque no has visto o considerado a Jesús de Nazaret alabado sea Dios quizás no has visto la cruz quizás no has cogido una visión del reino de Dios amén donde el rey de reyes si sabe reinar amén vamos para concluir yo quiero que nosotros hagamos una oración amén que arrepentir ahora o luego ponense en esta palabra u otras palabras lo diga del Señor sea genuino sea constante dígale al Señor mírame enséñame tu gloria aleluya déjame ver tu gloria aleluya si Moisés pudo preguntar esta pregunta hermanos amén si Jesús si perdón Moisés pudo preguntar es hacer esta petición demuéstrame tu gloria no podrá usted hacerla en Cristo Jesús bendecido sea Dios aleluya y gloria a Dios repito esa pregunta hermanos si Moisés pudo hacer esa pregunta esa petición muéstrame tu gloria no podría usted hacer la misma petición en Cristo Jesús Moisés tenía menos derecho te pedí eso que usted en Cristo Jesús haga esta oración muéstrame tu gloria palabra dice así mismo amame yo te responderé enseñaré cosas grandes ocultas que tú me conoces que tú me has considerado Dios demuéstranos enseña nos revela tu gloria en medio de nosotros ayuda a mis hermanos y a mí a ver una visión clara de ti Cristo de tu cruz de tu reino Dios muéstrame tu gloria gloria al Señor número 12 hermano yo quiero que usted estudie que de verdad estudie aleluya gloria a Dios cuánto tengo que estudiar yo no sé pero tiene que ser genuino yo le aseguro que usted no va a encontrar nada más yo le aseguro que usted va a encontrar algo glorioso usted coge el libro de nosotros la Biblia y usted comienza a buscar Jesucristo ahí usted no se va a encontrar cosas gloriosas no se va a casar las cosas que va a ver le van a volar la cabeza estudie pero realmente estudie yo estoy cogiendo todas las oportunidades posibles para yo estudiar habrá un libro que yo pudiera comprar que yo no estoy comprando habrá un día de estudio que hay gente estudiando en mi congregación que yo no estoy llegando habrá un sermón que están predicando del cual yo no estoy cogiendo notas hay tantos recursos hermano y de último de las tareas que le estoy dando hermano hágase la pregunta ¿cómo puedo yo introducir en el reino de Dios a donde yo estoy? a donde yo estoy la esfera mía de mi influencia en mi casa en mi edificio en mi comunidad en mi trabajo con la gente que yo conozco ¿cómo puedo yo introducir en el reino de Dios? pastor yo no sé eso del reino de Dios bueno ¿cómo tiene que averiguar que es eso del reino de Dios? quizás eso es lo primero para entonces introducir en el reino de Dios a donde tú estás será una aventura como dijo la S.M. Lockridge en esa predicación que citamos tantas veces ese es mi rey dice Jesús es el fenómeno más glorioso que ha aparecido en el horizonte de la humanidad aleluya gloria a Dios Jesús es el fenómeno más glorioso que ha aparecido en el horizonte de la humanidad si usted está aburrido en otro lado porque yo no sé si usted está mirando hermano si usted contempla Jesús va a ver una explosión adentro de usted Jesús ayúdanos pongámonos en pie hermano bravado sea Cristo de sus ojos así a donde se bravado sea Cristo feoria sea Dios son